¿Conoce usted los trabajos que desempeña un funcionario de casilla el día de la elección? Pues el presidente es el que dirige, el que manda ahí en la casilla. El escrutador es el que ayuda a contar los votos, las boletas. Y el secretario es el que lleva el control, o sea, escribe todas las actas, escribe todos los documentos que haya que hacer en ese proceso. Pues no los conozco, pero yo creo que un funcionario de casilla puede estar, que sea una persona honrada y de respeto, y ahora sí que lleve todo correctamente. No me ha tocado ser funcionario, pero de alguna manera conozco que cada uno tiene una función, valga la redundancia, especial, específica, como verificar que el votante en ese momento sea el que presenta la credencial del IFE, contar los votos, llevarlos a buen término, donde se tienen que concentrar, validarlos mediante la firma de las boletas. Y bueno, es todo un trabajo que muchos de los compañeros o mucha de la gente desconoce, pero requieren una honestidad hasta cierto punto probada, cabal de la gente que se involucra en esos aspectos. Sí, el cuidar, el buen desarrollo, el buen desempeño de la contienda electoral, que no haya ningún fraude, y si es que lo hay, ellos mismos proporcionan algún número para llamar. Bueno, el presidente es el encargado de vigilar el funcionamiento de la casilla, posteriormente viene un secretario, el secretario es el encargado de levantar las actas de los acontecimientos del día, el día de la elección, y posteriormente los escrutadores, que son los encargados de hacer el conteo. Bueno, llenar las actas, contar los votos, llevar el paquete al distrito o a donde pertenece. El presidente es el que se encarga, por ejemplo, de contar todas las boletas antes de abrir la casilla. Cuando se va a hacer la casilla, se cuentan todas las boletas. Al final, igual, pero es el responsable, el presidente, de que todo salga bien y se vaya bien en su paquete. Sí, desde luego, dentro de los insaculados ya nombran al que va a fungir como presidente de la casilla, como secretario y los vocales, que desempeñan diferentes actividades para llevar a cabo el proceso de manera adecuada y cuidar precisamente el orden dentro de la casilla. Pues cada funcionario tiene su propia responsabilidad dentro de la casilla, ¿Verdad? Primeramente el presidente es el que ve que se instale toda la casilla. Posteriormente el secretario va tomando nota y así son todos los integrantes de la casilla. Ya sería el presidente, el secretario, el secretador y nada más. Pues a mi entender es instalar la mesa de elecciones, computar los votos, integrar el acta, llevar la urna a la autoridad electoral. De la apertura de la casilla, pues es eso, dar el seguimiento que corresponde. El presidente, pues es quien lleva el control pleno de la casilla. El secretario, quien va tomando nota de los eventos y tal cual vayan dándose dentro de la jornada electoral. Y los escrutadores, que son quienes llevan el conteo de los votos. Y a su vez, el presidente de la casilla es quien reúne ya todo este paquete y lo lleva a los consejos electorales, ya sean municipales, estatales o federales en los distritos. Instalar la casilla, llevar todo el proceso electoral, recibir las votaciones y al último, hacer el conteo delante de los escrutadores y delante del pueblo, del público, de los partidos, para que sea una cosa transparente, clara y que dé confiabilidad al pueblo y a la ciudadanía. Desde la recepción de los paquetes electorales, la apertura de casilla, en los horarios que establece la ley electoral, el ordenamiento de la votación, el registro de los electores, la marca de quienes van a votar, por supuesto que sean acreditados, que tengan su credencial de elector, el escrutinio y cómputo de los votos, la publicación de los resultados en la jornada electoral y en consecuencia la entrega de los paquetes al Instituto Estatal Electoral o quienes estén acreditados. Gracias.